Ya no verás tu sombra dibujada en el parque sin pensar Mirando a la gente al caminar, porque te asusta recordar ¿Qué puedo hacer? Si lo que Dios me apaga, el diablo me lo enciende ¿Qué puedo hacer? Ya no verás igual los días Ya no querrás abandonar el tren Si las angustias de la dualidad Son la eterna lucha entre el bien y el mal ¿Qué puedo hacer? Si lo que Dios me apaga, el diablo me lo enciende ¿Qué puedo hacer? Oh, oh, oh Lo que Dios me apaga Lo que Dios me apaga, el diablo me lo enciende ¿Qué puedo hacer? Si lo que Dios me apaga, el diablo me lo enciende ¿Qué puedo hacer? Oh, oh ¿Yo qué puedo hacer? Si lo que Dios me apaga, el diablo me lo enciende ¿Qué puedo hacer? Si lo que Dios me apaga, el diablo me lo enciende ¿Qué puedo hacer? Si lo que Dios me apaga, el diablo me lo enciende ¿Qué puedo hacer?